Está con nosotros en el día de hoy como invitada de este programa Daniela Rivera de Las Guaranas. Ella es la dirigente que siempre nos llama vía telefónica, pero hoy está en vivo con nosotros aquí en Demañana. Necesidades que afectan a residentes en el municipio de Las Guaranas. Con ella vamos a conversar acerca de este tema. Buenos días, Daniela. Sí, buenos días, Francis, Amado y al público. Adelante, ¿cuál es la situación, cuáles son las necesidades que afectan a la comunidad de Las Guaranas? Que nos habían dicho por aquí que ya estaban trabajando en las distintas necesidades. Ah, qué bueno. Es bueno saberlo. Sí, nuestra comunidad, la cenicienta de la provincia de Duarte, que las autoridades no voltean a mirar. A pesar de todos los acuerdos que se han llegado, en el caso de la huelga que íbamos a hacer en el 2021, en noviembre, quedamos, la suspendimos porque llegamos a acuerdos. Correcto. Y ninguno de esos se ha cumplido. Entonces, lo que es el agua potable, están trabajando. Ya la cisterna la terminaron. Están llenando el tanque de ahí, de las guardas. Y están haciendo algo. Pero ahora nosotros estamos enfocados, vamos a decirlo así, en un piquete que vamos a hacer en Santo Domingo, en obras públicas, el jueves. ¿Y cuál es el objetivo? Las demandas son la carretera Las Guaranas-Laenea, que prometieron empezar en enero del 2022, la carretera que empieza ahí en Huiza, por la bomba, hasta el puente de Camus, porque tiene muchos desniveles y han ocurrido muchos accidentes y han muerto personas por esa causa. Entonces, lo estamos pidiendo, es una de nuestras demandas. También estamos pidiendo que se levante el puente de Aguaviva, de Aguaviva en Los Riveras, con la Berma San José, porque está muy bajito, se entapona, y cuando llueve ocurren las inundaciones en Aguaviva abajo, en Los Riveras, en la Berma San José. Y por eso queremos que sea levantado ese puente. Y el asfaltado de todas las calles, porque allá lo que hay es callejones. Un desastre eso. Eso. Entonces. Pasar por la Guarana es un desastre. Es un desastre. Definitivamente. Sí. Pero mira. Mira, que yo tenía que ir a Cotuí, preferí irme por aquí, por Ranchito. Sí, es bueno, por el problema de la calle, de la carretera. Desde ahí, de la entrada de la bomba, porque tiene muchos desniveles. La gente que no conoce esa carretera, fácilmente se desliza y tiene un accidente. Los choferes de transporte público, ya ellos conocen la carretera y no tienen tantos problemas. Pero es muy crítica esa situación. Sí, sí. Es muy peligroso. Yo creo que la Guarana debe de tener ya sus calles acondicionadas. Y dígame una cosa. Me dice, pero el alcalde yo no lo siento. ¿Qué? El alcalde. ¿Allá hay alcalde? Allá hay dos. Espérate. Explícanos eso, Daniela. Primera vez que escucho en mi vida municipalista. Bueno, sí. Puede que se pueda entender que son dos. El alcalde y la vicealcaldesa o el vicealcalde. No, es el encargado de personal. Es un profesor. Él manda más que el síndico. ¿Y el síndico es? Recio. Doctor Recio. Mi amigo Samuel. ¿Eh? Él no es doctor. Bueno. Él estudió medicina, pero le faltaron materias para terminar. Pero así que le decimos. Ah, bueno. Pero no lo es. Él estudiaba medicina. Entonces, dígame una cosa. ¿Cómo es eso? Que el encargado de personal, aunque los ayuntamientos, y se lo ha criticado a Siquio, que ha gobernado solo. Porque no ha designado nunca. Y es una obligación por ley. No lo decide el alcalde. Es la ley. Esto es una crítica constructiva. Pero él no lo ha querido ejecutar por un conflicto de intereses partidarios. Y es que debe de gobernar con un secretario general que sea el que lleve la agenda del día a día, mientras él se ocupa de las cosas mayores. Pero no lo entiende. Eso es la ley. Un secretario general debe ser, y es posible que él sea secretario general. ¿Quién? Daniela, el que esté dirigiendo allá. El encargado de personal, y él es que manda prácticamente ahí. Eso es lo que dice la gente. Eso... ¿Y cómo entonces, qué hace el ayuntamiento de Las Guaranas? ¿No está asumiendo...? Nada. Está haciendo, usted vea, rabalizado totalmente. Esa calle principal que es la cara... Eso es un desastre. ...de Las Guaranas. Esa es la pena, hierba, mire. Pero no solamente eso, la organización del tránsito, el tránsito más caótico. Ay, sí. Peligroso. Sí, sí, porque hay vehículos de todos lados, la gente se para, se estaciona como quiera, y es una situación que... Esa es una responsabilidad del ayuntamiento. Los vehículos los suben en las aceras, la gente tiene que tirarse a la calle, al pavimento. Yo llamé el otro día al director de AME, de aquí, para plantearle la situación. ¿Sabes lo que me dijo? Que le mandara fotos. De los vehículos que están mal parqueados. ¿Quién fue? El director de AME, aquí, de San Francisco. Ah, ya. Nada más tiene que salir a la calle de Las Guaranas. Así que le mande fotos. Pero bueno, y eso me tocó, responde a mí. Claro. Pues sí, el ayuntamiento tiene problemas con la comunidad, y muy serio. Nosotros pensábamos si un piquete, lo vamos a hacer, un piquete, allá al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Sí, la gente está así, loca, por ese piquete. Porque ahora quieren un cementerio, hacerlo al lado del vertedero. Como que nosotros, es una falta de respeto. Una basura. Que a una cuando la entierren lo lleven allá al lado de un basurero. No, 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 es una inmundicia, no, no. No, y además de que hay que cruzar el río, el río Gusa. Y donde está actualmente ese cementerio de Las Guaranas. Que falta terreno. No tiene acceso a más terreno. No, no, hay. Lo que pasa es que está en producción. Que la gente, ajá, no quieren vender. Pero la misma gente de ahí, los dueños, hay que motivarlo a que le den la ampliación al cementerio de Las Guaranas. El Campo Santo es el lugar donde se le da descanso eterno a nuestros seres queridos. Las comunidades que no le dan un verdadero descanso a sus seres queridos están fracasadas. De hecho, en otros países el cementerio es un atractivo turístico. Una pregunta. Está claro que los grandes problemas que tienen las comunidades dominicanas no se van a resolver de la noche a la mañana. Ahora, yo pregunto a ti que eres una dirigente importante en Las Guaranas. ¿Cuáles son las obras más perentorias que necesita Las Guaranas? El agua potable y el arreglo de las calles y la carretera que une Las Guaranas con la Enea y con Pimentel. Porque eso es un callejón, eso es un desastre. El otro día fueron a ofrecer que iban a trabajar en los caminos vecinales, que al otro día hay buques. No han hecho nada. Allá no se preocupa nadie. Pero el tema del agua, en una de las entrevistas que ha tenido aquí Julio Lizardo. Mi amigo Julio Lizardo. Exacto. Se habló de un tanque, que eso iba o había resuelto el problema del agua. No lo ha resuelto. Explícanos esa parte. El tanque está hecho. Una cisterna ya está hecha muy, muy bonita, grandota para llenar el tanque que va para Angelina, para Angelina y Las Guaranas. Entonces, ¿qué pasa? Ya el tanque lo llenaron, lo desinfectaron y todo. Que las redes no están malas, no sirven. Y cuando el director dio el primer palazo, que yo estaba ahí, y que yo le dije que el agua nosotros siempre hemos tenido problemas porque se queda en el camino. Bueno, el director dijo, estamos trabajando en las cisternas y en las redes. Mentira, que ellos estaban trabajando en las redes. Habían empezado, pero el equipo y todo se lo habían traído para acá, para San Francisco, para trabajar, para Madeja, porque tenían una situación. Y no lo devolvieron. Ahora están trabajando. Vamos a esperar. Ellos dicen que dentro de 15 días habrá algunas guaranas. Vamos a esperar que eso sea así. Es buena noticia. Pero ahora nosotros estamos enfocados en el piquete. ¿Y cuándo es el piquete? El piquete es el jueves. A la persona, a los guaranenses. Es decir, pasado mañana. Pasado mañana. Y se van desde Las Guaranas a Santo Domingo. A Santo Domingo. A Obras Públicas. A Obras Públicas, hacerle un piquete. ¿Y han contactado a alguien que lo vaya a recibir? Cuestión de que lo puedan, lo reciban y tengan un resultado, aunque va a haber piquete. Va a haber piquete, sí. El piquete va. Lo único, bueno, estamos esperando que la gente nos acompañe. Ya hoy sale una guaguita a anunciar. Ok. Y va a tener transporte gratis, comida, su desayuno, o sea, que van. Y la gente que no ha ido a la capital en estos días, o que tiene mucho tiempo que no va. Va. Que vaya para que vea cómo está la capital. Y es que no ha ido nunca, que vaya y la conozca. También, bueno. Claro. La vamos a las seis y media. De la mañana. Que vamos a partir. Y tenemos. ¿Y cuál es el lugar de encuentro? Los lugares, la entrada de los jardines, la entrada de Agua Viva, por la entrada de las flores y después lo nuevo. Esos van a ser los puntos de reunión. Bien. Bueno, están invitados entonces la gente de las guaras en esta actividad. Exige arreglo y reparación de cosas que están ocurriendo en esa comunidad. Gracias, Daniela, por tu participación. Gracias a ustedes por recibirnos. Estuvo con nosotros Daniela Rivera, dirigente comunitaria de las guaranas, explicándonos la situación de esa comunidad. Y allá no hay alcaldía. No. Bueno. ¿Y el hospital cómo funciona? Ay, no. El doctor nos dijo todo lo contrario a lo que usted dijo acá, que nos llamó y que nos han dicho otras personas. ¿De qué? De que los médicos no estaban atendiendo a los pacientes, de que eran con los celulares. Alguien nos llamó y que no veían a los pacientes y le indicaban algo sin chequearlos. Él desmintió esa información. Ay, papi. Ay, ¿qué sería que le informó? Sería la doctora. Porque fuimos y nos reunimos a una pequeña comisión. Porque teníamos quejas de que no hay camillero, un ciudadano haitiano, pero es un ser humano. Claro, no tiene que ver. Este, lo llevaron el 9-11 y cuando llegaron no había un médico para atender en emergencia. El ciudadano murió porque el que estaba ahí se había ido porque había cumplido su horario. Y no entró a otro para cumplir. Eso no había llegado. Entonces la doctora, la directora dice que sí, que había médico, que fue, que le dio, que yo creo que se murió. Pero un presidente de junta de vecinos nos dijo que él estaba ahí y que no. Ay, Dios. Y el hospital, eso está manga por hombro porque hace mucho que lo empezaron a reparar. Y vaya usted, eso está. Sí, sí, está muy bien. Bueno, gracias a Daniela Rivera.